Mañana, cantando Dios y Luis Ya nada la consolaba Y la locura de la noche no la dejaba vivir aquí En esta ciudad Y se fue Se fue ¿A dónde? ¡Vaya a ser feliz! ¡Ay! Siempre por la madrugada Un rumbo hacia el sol Su carro era tan pequeño que no llevaba nada Tan solo una vieja cruz y su libertad Y así 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 Los fantasmas aparecen Fantasmas aparecen ¿Dónde? ¿Dónde ves? ¿Dónde ves? Y los fantasmas aparecen Fantasmas aparecen ¿Dónde ves? ¿Dónde ves? ¿Dónde ves? ¿Dónde ves? Y así Y así ¡Gracias!